Yo digo que esta negra tiene swing A mí me gusta ver con las abruzuras Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con las abruzuras Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Siente el estilado, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y viene, y baila, swing Y goza, swing Qué lindo, swing Y viene, swing Y baila, swing Y goza, swing Qué lindo, swing ¡Apa! Pero es swing Y no me la doy ¡Panito! ¡Rosario! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ajá, sí! Y tiene, swing Y baila, swing Que lindo, swing Y goza, swing Y tiene, swing Y baila, swing Y goza, swing Con mucho ¡Viva!